Acción 10 Se organizó un comité para mejorar la búsqueda de los últimos náufragos que se presume perecieron a bordo de la embarcación Scorpión 1 el pasado 14 de julio, quienes extenderán la búsqueda por Costa Rica, Panamá y Colombia. Ya partió desde Bluefield un grupo de personas más organizadas para tratar de localizar a los siete marinos de la embarcación Scorpión 1 que náufragó el pasado 14 de julio. Otro grupo fue enviado para ubicar la embarcación. Este se encuentra integrado por expertos entre investigadores de la Policía Nacional, Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y buzos que descenderán para inspeccionar el interior de la embarcación y así determinar si algunos marinos quedaron atrapados. Así también investigar la causa principal del náufragio si fue el sobrepeso de las trampas para capturar langostas o la inmensa ola. Al frente de la situación se conformó una comisión integrada por familiares de los marinos desaparecidos, siete en total, el propietario de la embarcación, la empresa pesquera Alinsa, autoridades de la alcaldía de Bluefield y gobierno central. El plan incluye reforzar la búsqueda en el mar Caribe al sur de Bluefield hasta la frontera con Panamá, Colombia y Costa Rica. Medios aéreos y acuáticos del Ejército de Nicaragua participan hasta dar con los desaparecidos. Hasta ahora tres sobrevivieron. Solo uno fue encontrado muerto de un total de 11 marinos. José Abraham Sánchez, Acción 10.